Agocha.info Manifiesto del 12 de octubre, Movimiento Migrante de Nazarroa. Hoy, 12 de octubre, no tenemos nada que celebrar. Han pasado 528 años de la invasión, colonización española que supuso el saqueo, genocidio e invasión de los diferentes pueblos originarios de Aviyala. El colonialismo europeo deshumanizó a pueblos originales de Aviyala, de África, de Asia, de Oriente Medio y de Oceanía para implantar dispositivos de dominación contra la esclavitud, como la esclavitud, la disposición, aprobación y acumulación de recursos naturales. También se impuso la evangelización, el castellano, el inglés o el francés como lenguas oficiales. La colonialidad no terminó con la constitución de los estados nacionales del sur, que quedaron en manos de criollos y mestizos e hicieron prevalecer el sistema colonial y racista hasta ahora vigentes. La colonialidad en la modernidad llega con empresas, con ayudas para el desarrollo, la cooperación. Las transnacionales siguen explotando los países del sur, expulsando a los habitantes, los pueblos originarios, perseguidos e incluso asesinados, asesinando a personas defensoras de la tierra. Aviyala, África, Asia, Ekiadio Urbileko eta Ozeaniako jatorrizko herriak desumanizatu zituen. Menderatzeko gailuak desartzeko, esclavutza, balea bide naturalen desjabetza eta explotazioa. Evangelizazioa eta gaztelania, inglesa eta francesa ere, izkuntza ofizial gisa esarriz ziren. Kolonizazioa etzen egualdeko estatunazioen konstituzioarekin hamaitu. Bordurarte indarrean zegoen sistema kolonial eta arrasistak krioioekin arraitu zuen. Gaur egun kolonizazioa enpresekin batera dator. Garapenerako laguntzak. Eta harrikoetak. que vivimos las personas migradas y racializadas, también aquí, en Afarroa, en Euskal Herria y en el Estado español, contra las políticas migratorias que nos atraviesan, que son políticas de la muerte y la exclusión. Sin embargo, hoy como ayer, se gestaron y gestan formas y luchas revolucionarias de resistencia y liberación que las comunidades afectadas del sur global presentan para combatirlas. Quienes conformamos el movimiento inmigrante de Afarroa y somos parte del movimiento antirracista de Euskal Herria, nos unimos para denunciar la vigencia colonial y racista de Europa en Afarroa y en Euskal Herria. Por ello, decidimos renombrar a la calle del conquistador Navarro, Pedro de Urzúa, que fundó la ciudad de Iruña, Pamplona, en Colombia, como Calea Chitarera, en honor, reparación y justicia del pueblo originario que vivió en esas tierras antes de la conquista y colonización. Y a la plaza Virrey Armendariz, que era un militar y administrador conquistador, la vamos a renombrar como la isla de Gore, que durante más de tres siglos en Senegal fue el más importante mercado de personas esclavas que fueron obligadas contra su voluntad a desplazarse a lo que luego se llamó Estados Unidos, al Caribe y a Brasil, y en honor a la justicia restaurativa para hacer frente a las injusticias históricas que han sufrido y sufren los pueblos africanos. Nada que celebrar, mucho por reconocer y mucho por descolonizar. Gracias. Escarri Casco, muchas gracias por haber venido aquí a apoyar un día tan especial para los pueblos migrados y racializados. Queremos también recordar que el 12 de octubre no hay nada que celebrar, los pueblos siguen siendo cruzados y colonizados en Latinoamérica, Asia, África y Oceanía. Escarri Casco, muchas gracias. Gracias.